No nos gusta el tratamiento que se le ha dado a la figura de productor independiente, lo decimos claramente. Y por eso mismo creo que hay que modificar y corregir y solucionar ese tema. Hay que solucionar, porque los productores independientes son una pieza fundamental en el mundo audiovisual del Estado y de cualquier sociedad que tenga esa industria en marcha. Como corolario, como conclusión, podríamos decir que mi grupo parlamentario planteó esos tres bloques fundamentales, el mundo de la competencia autonómica en todos sus ámbitos y en todas aquellas cuestiones que el Gobierno había incluido en esta ley, la no inclusión o la no intromisión en la gobernanza de las televisiones autonómicas. En el caso de ITV creo que era claro, porque ITV, para empezar, no procede del tercer canal. El Estatuto Vasco tiene en unos artículos que le da la potestad a Euskadi de tener su propia televisión. Por lo tanto, tenemos un tipo de forma para desarrollar la televisión que es diferente a la del tercer canal. Por lo tanto, la intromisión en cuanto a convenios marco, etcétera, no, dejemos que funcionen, porque cada uno es muy mayor para decidir cómo debe de organizar su medio de comunicación. Y, por último, vuelvo a reiterar, hemos conseguido unos porcentajes que en el original no existían. Claro, es decir, más que cero siempre es, evidentemente. Hay que empezar poco a poco. Pero también hemos incluido un tema de la corresponsabilidad. No hay obligación, pero sí hay una exigencia para que en un plazo de seis meses se puedan poner de acuerdo para que ciertos operadores asuman la responsabilidad, por ejemplo, de subtitulados para población infantil, etcétera. Hemos conseguido mejoras en el mundo audiovisual que la ley original no tenía. Por lo tanto, vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Esperamos que se solucionen problemas, como he dicho, que son básicos que se solucionen y esperemos que el mundo audiovisual sea un poco mejor de lo que era, sin perjudicar nunca ni la gobernanza de las televisiones autonómicas, ni el ámbito autonómico, ni las lenguas oficiales. Gracias. Gracias.